Triunfo de Milay revalorizó la bolsa de Argentina. El gran impulso en el parque bursátil de Argentina se dio a partir de agosto. El CIP Merval, el principal índice bursátil de Argentina, cierra el 2023 con una revalorización del 360%, alcanzando la cifra de los 1.010.021.088 enteros en su mejor jornada, el pasado 12 de diciembre, en un año que ha estado marcado en el país suramericano por la celebración de elecciones presidenciales y la llegada de Javier Milay al poder. En la primera mitad del año, la revalorización ha sido del 110,94%, mientras que el segundo semestre, hasta la fecha actual, se ha saltado con un incremento del 118,12%. Julio ha sido el mejor mes para la bolsa de Buenos Aires con una subida del 42,98%. Los buenos datos del mercado bursátil de Argentina contrastan enormemente con la situación macroeconómica del país que atraviesa un escenario de crisis inflacionaria de elevada pobreza y de recesión económica para este año. El gran impulso en el parque bursátil de Argentina se dio a partir de agosto con la celebración de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, paso, la primera cita con las urnas del año. En concreto, durante ocho meses dio una revalorización del 38,86%, alcanzando niveles históricos. La victoria del candidato de la Libertad Avanza, Javier Milay, que registró un 29,86% de los votos, trajo una nueva jornada en verde para la Bolsa de Valores de Argentina. El 14 de agosto, el mercado recibió este resultado con agrado, provocando una subida del 3,3% desde el viernes 11 de agosto, la última jornada previa a la cita. A lo largo de esa semana, entre el 14 de agosto y el 18 de agosto, se dieron cinco jornadas en verde para el S&P Merval, sumando una subida superior al 21%. De nuevo en octubre, se celebró la primera vuelta a las elecciones presidenciales en las que el buen resultado, cosechado por el candidato peronista y exministro de Economía Sergio Massa, llevó a una caída de la Bolsa del 12,44%. No obstante, tras la segunda vuelta en la que se disputó la presidencia del país entre Massa y Milay y que se saltó con la victoria del segundo, el S&P Merval ha vivido de nuevo jornadas de cifras récord, llegando a los 1.010.021,88 puntos. En el primer mes, desde el resultado definitivo de la cita electoral, el pasado 19 de diciembre se daba una revalorización del 44%. Por aquel entonces, Milay sumaba ya nueve días en el cargo, a los que ahora se suman otros diez, en los que se han aprobado controvertidas políticas en materia económica. Así, desde el pasado 10 de diciembre se ha dado una caída del 4% del valor del índice.